Música Hola chicas y chicos de Youtube Este es un nuevo ASMR, es un especial de navidad Y perdonen si mi voz llega a sonar un poco cangosa Es que estoy un poco resfriada Y bueno, espero que les guste Comencemos Estábamos a pocas horas de que llegara navidad Donde nuestras familias se iban a reunir Pero a mi novio si le ocurrió hacer una parada en otro lugar Que es un privado de su familia Una cabaña que se encuentra encima de una colina Lo que me preocupa Es el clima que se está formando Pues había mucha nieve Y en estos lugares a veces ocurrían ventiscas No sé por qué, pero Tenía un mal presentimiento Le insistí mucho en hacer esto en otro momento Pero mi novio es tan terco Que no me hace caso Amor Por favor Vamos a casa de mis padres Ahí nos esperan todos Claro que me preocupa No ves como está el tiempo Parece que en cualquier momento Vaya a haber una ventisca Y sabes perfectamente Que cuando eso pasa No se puede salir Bien Pero que sea rápido Quiero llegar a tiempo Antes de que sea medianoche Mi novio parqueo el coche En frente de la cabaña Que está muy hermosa Por cierto Me pregunto ¿Cómo será el interior? ¡Wow! Al entrar Se sentía muy acogedor Y se veía muy rústico Y bonito Él me dio a la sala Me senté Y esperé que Mi novio pusiera la chimenea Ya hacía un poco de frío Y de hecho He notado Que todo el día He estado actuando muy extraño ¿Será que está ocultándome algo? Bueno Ya que estamos aquí Mi amor ¿Me podrías decir ¿Por qué me has traído hasta acá? Pero siempre le pasamos juntos Mi cielo Espera ¿Hay algo más? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué me ocultas? ¿Me estás siendo infiel? Buena sorpresa ¿Pero me lo podrías haber dado en casa de mis padres? Ah, así que la sorpresa está en la alcoba de arriba Que picarón mi amado novio Pero esta noche no habrá nada de intimidad entre nosotros Además, entre más rápido me des la sorpresa Pronto llegaremos a casa Pues nuestros padres nos esperan Sabes que esto es importante Hace mucho que no los veo Y quería presentarte para que supieran que yo estoy bien Y cuidada y protegida por ti Mi amado me tomó de las manos para llevarme al segundo piso donde estaba la recámara Cuando entramos estaba muy sorprendida y feliz No sé, me sentía completa Me había ganado la lotería con él Me encanta cuando se pone muy romántico Y hace esas cosas que llenan mi corazón de felicidad y coso Llevamos muchos años de novios Espero y pronto me proponga matrimonio Quiero pasar lo que me quede de vida junto a él Es hermoso Lo hiciste tú Gracias mi amor Eres el mejor Te amo ¿Hay algo más? Mi amor No sé qué decir Yo Yo Sí 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 quiero En ese momento Mi madre me llamó Y cuando contesté Me comentó sobre una tormenta de nieve Y no pude seguir hablando Porque se había ido la luz Se había caído la señal Y no solo eso La tormenta había comenzado Y en donde estábamos Era muy fuerte Debemos esperar a que esto termine Y ir con mis padres Yo también te amo Gracias por esto de verdad No sabes cuánto lo estaba esperando No sé cuánto tiempo había pasado Pero Afuera el tiempo había empeorado Y la cabaña ya comenzaba a sentirse muy fría Por lo que bajamos a la sala Yo fui a la cocina a buscar algo de comida En lo que me habrá prometido Ponía más leña en la chimenea Pues con esa tormenta Y el frío Era muy difícil Mantener prendidas los troncos Cenamos Y nos quedamos muy pegados Entre dos cobijas Abrazados En lo que paraba esta tormenta Además de darnos Uno que otro beso Aunque esté haciendo frío Y estemos en medio de la nada Fue el mejor regalo de navidad No Solo lo digo por la sorpresa Sino Por estar a tu lado en este momento Ese es mi mejor regalo Tú No te preocupes mi amor Más tarde Cuando salgamos de aquí Les daremos la sorpresa A nuestros padres Feliz navidad Mi amor Y bueno Este es mi especial de navidad Este Espero que sea de su agrado Perdón los ruidos extra que hayan por ahí Y nos estaremos viendo en otro próximo video Chao